Se está haciendo desde el 2003, 2004 aproximado. La Feria del Libro, que bueno, sabemos que es un evento totalmente cultural, con salida a la comunidad, por lo que aprovechamos a invitar a la comunidad en general. La feria se sabe hacer dos días, pero con esta jornada que no hubo clase, la vamos a hacer mañana de 8 a 20 horas. Hay muy linda apertura a las 8 horas con gente del secundario. O sea, viene el profesor Agustín Muñoz con alumnos de tercer año y quinto año. Hacer la apertura, también parte de la apertura va a ser el profesor Boaglio y alumnos de esta escuela. Bueno, después está la visita a la feria en sí y están las actividades paralelas. Para alumnos de nuestra escuela y para estudiantes de otros centros educativos y público en general. Dentro de las actividades paralelas, y que invito a que no se la pierdan, hay una charla con el especialista en óptica Facundo Longo, acerca del cuidado de los ojos expuestos al sol. Sobre todo en los niños, ¿no? Bueno, está esa charla. Después, desde Jornada Extendida, hay otro ambiente para disfrutar de audilibros. Desde Jornada Extendida hay otro ambiente para disfrutar de un puerto, de distintos puertos de lectura y escritura. El Jardín de Infantes Guido y Hispano se suma a esta feria con una actividad paralela que, si el tiempo lo permite, va a ser en la plaza, si no va a ser en el jardín. Tenemos una chica tallerista de la ciudad de Río Cuarto, que va a hacer talleres para niños. Bueno, eso sería dentro de las actividades paralelas a lo que es la visita de la feria en sí. Y quienes van a formar parte de la feria, nos van a acompañar Editorial Contemporánea, Editorial Comunicarte, el profesor Boaglio, el profesor Sandroni, la Biblioteca Sellal, una editorial independiente de la ciudad de Río Cuarto, y la gente de Quiero Té también va a tener su stand. Y a través de ellos tenemos la posibilidad, que esto es específico para adultos, la presentación de un libro de un escritor de la ciudad de Belville, Federico Kenan, que viene a presentar el libro La Prisión. La presentación del libro es a las 19.30 horas como cierre de la feria.